¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Vlogs Mis amores, en el día de hoy vamos a estar teniendo un haul pero un haul muy, pero que muy especial porque estamos viendo la cápsula de Fendi que tuvo una colaboración con la señora Silvia Fendi y Sara Collins, una artista de Nueva York, mis amores esta colección se llama Vértigo o Vértigo y viene inspirada en la artista que ella pensó en cuando uno mira por encima así, cuando está por un edificio y siente como ese vértigo y las cosas se ven como media rarita pues esta colección viene inspirada en eso y tiene un poquito de los 60, de los 70 así que vamos a empezar con la primera cajita porque esta es demasiado emocionante bueno, cajita no, vamos a empezar con la primera fundita esta fundita que está por acá trae dos cositas, mis amores porque yo últimamente he estado amando este tipo de ropa pero no se imaginan a qué nivel, o sea, a otro nivel mírenlo por acá, mis amores es un body blanco, este que está acá no sé si se pueden percatar que la F como que viene de chiquita, después a grande se enflaquece, se pone gorda y es ese sentimiento de vértigo que nos da cuando miramos por arriba que las cosas las vemos así como media rara me lo estuve comprando en blanco y no solamente en blanquito también en marrón porque ustedes saben que la ropa negra y blanca como que nunca pasa de moda y puede que el print de vértigo sí pase de moda pero no creo de verdad que pase de moda lo que es el color colores que nunca, nunca, nunca nos deben faltar en nuestro closet tienen una tela demasiado suavecita miren, para que vean más o menos súper transparente así que hay que usar su... bueno, si te quiero hay que usar su brasier porque miren qué transparente es es elástico, que eso también ayuda muchísimo y la tela es demasiado, demasiado rica y lo pueden ver ahí tienen un poquitico como de relieve las F ay, esto es demasiado rico y satisfactorio me encanta, me encanta, me encanta lo compré en estos dos colores porque lo pienso combinar con este short que viene por acá como siempre la presentación de Fendi en sus cajas amarillas como que a otro nivel de hermosas ay, no, no me encanta, me encanta sobre todo para lo que es ahora armar mi closet y poder decorarlo un poquitico con las cajas yo lo guardo todo en caja o si no, guardo las cajas ustedes saben que hay que cuidar sus cositas, mis amores porque si tú no cuidas tus cositas ¿quién las va a cuidar? miren este short mis amores qué bello está el short es como que súper, súper alto y bueno, estos dos bodys pienso combinarmelos con este short el short me encantó, me encantó súper gordo esta parte de acá y también si se dan cuenta miren, el mismo tema de las F como que están flaquitas, gorditas vienen y van y es ese mismo sentimiento otra vez de vértigo ¿ustedes se acuerdan cuando esa moda de los pantalones súper bajito? óyeme, el que tenía bajito en ese tiempo no se podía enganchar ese pantalón qué barbaridad menos mal que ya volvió la moda esta de los pantalones alto las truzas enteriza todo eso nos ayuda muchísimo porque si no estaríamos bien embarcada bueno, yo estaría bien embarcada porque yo soy una que come como una pequeña marranita por eso siempre estoy a dieta miren esto díganme algo si esta no es la cosa más cookie que han visto son unas liguitas de pelo miren esto miren el amarillo tan emblemático de Fendi este obviamente me encantó porque es como si fuera un lacito vienen dos o sea, vienen dos por el precio de uno yo siento que cuando me hacen eso como que, no sé como que me han regalado algo ustedes saben que es muy difícil encontrarse como que buenos views con las marcas de alta gama y este obviamente viene con el super monograma de Fendi igual con las F con el mismo motivo del vértigo mis amores estas liguitas están muy muy cookie y uno siempre necesita como que una liga de pelo o algo para el pelo bonito miren esta bolsita que tengo por acá también me la estuve comprando en esta super mega compra que me hice de Fendi es transparente miren como pueden ver ahí y la compré porque ahí voy a estar poniendo todo lo que es las cosas de lavarme la cara siempre paso mucho trabajo porque no sé dónde la puse no sé lo que llevo a veces y lo hice por eso mismo ahora que voy a estar de viaje me parece genial porque puedo poner mi lavador de cara mi toner mi crema y lo puedo ver al instante muchas veces me pasa que llevo lo que es todo tapado y al llevarlo todo tapado entonces no sé si metí el toner si metí la crema ustedes saben que yo llevo la rutina de los 10 pasos de la belleza coreana y bueno al llevar esos 10 pasos ustedes se pueden imaginar la cantidad de cosas que yo tengo que llevar por aquí tenemos zapaticos zapateros díganme algo de esta belleza es un tenis bastante yo puedo decir plain pero yo lo pedí plain yo les voy a ayúdenme ahí por favor señor producción yo lo pedí así plain mis amores miren se lo voy a poner aquí para que lo puedan enfocar mejor mírenlo ahí yo me compré estas medias me las compré en tres colores ven me las compré en blanca me las compré en azul con el tema de vértigo una vez más y obviamente me las compré en rosado que ustedes saben que es mi color favorito y le pedí a la vendedora que por favor me buscara algo que me combinara con todos estos tres colores entonces me compré este par de zapatos no creo que es como que la super mega compra que hice porque esto que está acá mis amores no es impermeable es como si fuera un canvas es decir que esto se me va a ensuciar muchísimo estos no son unos zapatos que yo voy a poder llevar al campo que voy a poder tener como que un día demasiado ajetreado porque se me va a ensuciar fácil fácilmente y esto sí es muy fácil de limpiar lo que no es muy fácil de limpiar es el canvas se te mancha se te pone amarillo pero bueno yo tengo bastantes tenis es decir que esto lo voy a tratar bien te voy a tratar con cariño te voy a amar te voy a querer te voy a respetar y bla 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 y aquí una vez más el monograma de Fendi que son estas dos F's pero bueno son unos zapatos simples que sí necesitaba sobre todo por el tema de las medias que no tenía como combinarlo pero a ver producción por favor porque yo sigo queriendo poner los tenis para allá y los tenis no van para allá los tenis van para allá para donde ustedes están me compré también estos que están por acá estos son de nueva colección también miren que belleza de tenis ay no 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 es que yo soy amante de los tenis a otro nivel estos me gustaron muchísimo porque son amarillos que es como que el color de Fendi es como que si tienes que tener un tenis yo creo que debe ser este tenis me encanta esta parte de acá que es el zipper lo veo súper deportivo súper cookie pero miren si yo me compraba solamente este par de zapatos como yo los iba a poder combinar con todas estas medias que tengo por acá eso no me iba a funcionar así que estas son las únicas medias que voy a poder combinar acá con estos tenis mirenlos por aquí atrás Dios mío el nivel de detalle y miren lo que dice Fendi Flow ay no 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 están demasiado demasiado hermosos me encantaron y lo bueno es que Pucci tiene unos iguales así que vamos a poder estar machi 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 él y yo y esto sí dice vértigo por todos lados creo que aquí sí se va a poder apreciar yo quería algo de Fendi hace rato de dos piezas y bueno me pareció increíble que encontré este amarillito pollito amarillito Fendi y no solamente eso esta tela a mí me encanta stretch bastante arma bastante el cuerpo y me estuve comprando también la falda no la falda es un espectáculo pero vaya un espectaculazo te lo puedes poner junto te lo puedes poner separado te lo puedes poner con tenis con zapatos con tacones o sea esta ropa es como que súper multiuso no tienes que usarlo junto yo me imagino que esto se puede ver muy bien con un jean también y como que enseñar un poquitico de panza se puede ver muy bien también la falda con una camisa blanca o con un t-shirt todo depende como tú quieras utilizar por acá tenemos este mono deportivo yo amo los monos deportivos sobre todo a la hora de viajar si tengo que tanto viajar en avión como que viajar en carro me encanta estar súper que deportiva y este mono aquí con el emblema de Fendi me encantó también tiene lo que es la chaqueta miren esa chaqueta que bella esta ay no la chaqueta está demasiado hermosa entonces como ustedes saben que a mí me gusta estar siempre como una caja de combinación no solamente me compré la chaqueta y lo que fue el pantalón también me compré esta viserita que se le puede hacer un lazo atrás díganme algo de esa monería no no esto está demasiado mono es demasiado demasiado bella y está súper cómoda me gustó muchísimo el material también es como el material licra así que se puede mojar sin problema alguno que se seca más adelante también me estuve comprando este súper mega abrigoto ustedes saben que el oversize se está llevando muchísimo obviamente no te vas a poner oversize arriba y oversize abajo porque vas a ver aquí un algodón de azúcar o sabrá Dios qué pero bueno igual la moda es como quiera si tú te lo quieres poner así te lo pones así este me lo pienso poner como un short así mismo un short un short que todavía tengo que buscar que no he encontrado tengo que buscarlo esto me gustó es también de la colección de vértigo dice fendi roma se puede como que ajustar un poquitico por acá es blanco totalmente y está tan pero tan delicioso tiene una tela muy muy rica a mí me gustó muchísimo cuando lo vi este traje yo lo vi en foto y lo amé pero mis amores déjenme decirles algo cuando yo lo vi en vivo el día te dije ay Dios mío yo me embarqué como yo me voy a comprar esto esto parece un mecánico uno no no qué horrible qué horrible pero esto queda puesto tan pero tan bonito es demasiado hermoso y lo mejor que tiene es que es camaleónico así mismo mis amores se lo pueden poner de pierna larga o de pierna corta miren trae este zipper ahí y ya me lo imagino de tantas maneras yo me lo probé con el body blanco por abajo y me quedaba genial me lo probé sin el body blanco y quedaba súper hermoso también y me lo probé con corto y sin el body y quedaba súper bien o sea me encanta cuando me encuentro ropa así que sé que la voy a poder utilizar de diferentes maneras pesa un poquito pesa no les voy a mentir pesa pero está demasiado lindo una vez más con el print de vértigo es un azul así prendido como digo yo como esta belleza de cartera que sé que están viendo desde que empezó el video mis amores no se las quise esconder porque está demasiado demasiado linda y yo estoy tan pero tan agradecida con mis vendedores de Fendi mis amores yo soy de las pocas personas en los Estados Unidos que la tiene ustedes no se imaginan cuánta gente está atrás de esta cartera de Fendi tiene muchísimo espacio miren para allá adentro ahí cabe un mundo entero tiene estas sobitas lo único que no me piache mucho es que no tiene como que un zipper adentro y a mí este tipo de carteras como son tan abiertas sí me gusta que tengan un zipper es decir que voy a tener que entrarle algo porque si no se me van a caer las cosas el asa miren la pueden utilizar por acá déjenme colocársela miren el asa se la pueden colocar por aquí es una cartera que yo diría de verano de playa es bien abierta y si es una cartera que le vamos a decir bienvenida a la familia mis amores y ahora sí vamos a terminar este video porque no quiero que me quede largo 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 como del tamaño de un maja los quiero los amo los adoro por favor déjame abajo en los comentarios cuál fue tu pieza favorita yo creo que mi pieza favorita en esta colección particularmente fue la cartera ay no sé igual los amo a todos ustedes lo saben ¿verdad? mis amores y colorín colorado el mundo de Camila Vlogs por hoy se ha acabado el mundo de Camila Vlogs